Enamorado por primera vez ¡Vamos! Enamorado por primera vez Estoy de ti, estoy de ti Enamorado por única vez Y es por ti, y es por ti Enamorado por primera vez Estoy de ti, estoy de ti Enamorado por única vez Y es por ti, y es por ti Me acostumbre a tu vida Paso de tu sonrisa La magia de tu cuerpo Tus besos, tu amor Me acostumbre a quererte Así da como eres Y no podría perderte No sé vivir sin ti Enamorado por primera vez Soy de ti, soy de ti Enamorado por única vez Y es por ti, y es por ti Enamorado por primera vez Soy de ti, soy de ti Enamorado por única vez Y es por ti, y es por ti Me acostumbre a besarte Al sueño de amarte A despertar contigo A despertar contigo Sintiendo tu piel Me acostumbre a quererte Así da como eres Y no podría perderte No sé vivir sin ti Enamorado por primera vez Estoy de ti, estoy de ti Enamorado por única vez Y es por ti, y es por ti Enamorado por única vez Soy de ti, estoy de ti Enamorado por única vez Y es por ti, y es por ti Enamorado por primera vez Soy de ti, soy de ti Enamorado por única vez Y es por ti, y es por ti Seguimos chicos con la música de la noche